hola a todos en este vídeo que ya es el tercero que estamos viendo con esta serie de logos que estamos haciendo con Inkscape vamos a ver cómo hacer el logo de toyota este ejercicio quizás sea el más complicado que vamos a ver realmente no es que sea difícil pero tiene un poquito de trabajo entonces para hacerlo vamos a hacer una cosa vamos a descargarnos el logo de toyota y lo vamos a importar dentro de nuestro programa de forma que lo que vamos a hacer básicamente va a ser construir el logo por encima vale entonces vamos a darle a archivo importar y vamos a seleccionar el logo no lo tenemos que descargar y lo tenemos que meter dentro del programa de esta forma vale este dibujo es un es un dibujo que está en formato mapa de bits pero nosotros lo vamos a importar aquí y ahora lo que vamos a hacer básicamente va a ser dibujar por encima entonces vamos a acercar un poquito el dibujo no os preocupéis si el dibujo es más grande que lo que es la hoja porque luego al final ajustaremos el tamaño de la hoja a lo que es el logo y de esa forma pues no habrá ningún problema entonces mirad vamos a entrar aquí en capa y vamos a entrar aquí capas para ver el diálogo de capas la idea es que esta capa que es la que contiene el logo la vamos a bloquear vamos a crear una nueva capa por ejemplo capa 2 encima de la actual por donde nosotros vamos a trabajar la capa 1 veis que tiene un candadito esto es para bloquearla vale normalmente está abierta pero nosotros la cerramos de esa forma como podéis ver yo ya no puedo mover el dibujo que hay por debajo entonces la idea es que yo no quiero que se me mueva el dibujo mientras yo esté dibujando mi logo así que esta capa la voy a dejar bloqueada y yo todo lo que haga lo voy a hacer sobre la capa número 2 así que de esa forma yo trabajaré por encima del logo y luego cuando termine esta capa pues la podemos borrar tranquilamente así que vamos a comenzar a hacer el logo y en primer lugar vamos a coger la herramienta de crear círculos y elipses vale pues vamos a coger la herramienta de crear una elipse vemos que la elipse en este caso es de color rojo y no tiene borde entonces si os fijáis en el logo esto sí que tiene borde así que lo que voy a hacer va a ser meterme en objeto relleno y borde me voy a venir aquí al trazo y le voy a coger el color negro veis que bueno aquí esto es para activar un color uniforme con como borde y por defecto ya me viene el color negro pero yo podría seleccionar cualquier otro color en mi caso no me conviene así que lo voy a dejar así bueno en el otro ejercicio vimos que desde aquí se pueden seleccionar los colores pero desde aquí también se puede hacer vale desde aquí yo puedo coger tanto el relleno como el color del trazo se pueden variar también los colores de esta forma vale en mi caso como os he dicho no lo voy a variar desde aquí también se puede cambiar el tipo de borde el ancho y todo eso entonces ahora mismo lo que voy a hacer va a ser ajustar el tamaño de esto vale el tamaño de la elipse al tamaño del logo como podéis ver cuando yo hago más grande lo que es la elipse el borde también se hace más grande digamos que crece de forma proporcional al tamaño de la elipse entonces cuando ya no tenga al tamaño bueno digamos lo que puedo hacer es veis el tamaño del borde disminuirlo para que no se quede tan grande de hecho el digamos que el borde original es bastante finito así que vamos a intentar que se nos quede más o menos al mismo al mismo grosor aquí ahora lo que pasa que tengo un pequeño problema y el problema que tengo es que él el objeto me está tapando el logo que hay por debajo entonces vamos a hacer una cosa aunque yo podría cada objeto bajarle la opacidad realmente lo que voy a hacer va a ser bajarle la opacidad a la capa 2 de esa manera todos los objetos que estén dentro de esa capa se van a hacer un poquito transparentes y de esa manera voy a poder ver el logo que hay por debajo vale entonces ya tendríamos más o menos ese primer óvalo puesto ahora vamos a coger otro óvalo que para distinguirlo de este lo vamos a hacer de otro color por ejemplo de color azul y lo voy a colocar aquí entonces al igual que hecho antes voy a ajustarlo al óvalo que hay dentro vale lo voy a ajustar de esta forma para que se quede ahí en el caso del del óvalo este azul también habría que bajar el lo que es el el borde mirad aquí de borde tiene 0,931 que podría ser un 1 vale así redondeamos y aquí pues también le voy a poner un 1 de borde y de esa forma pues ya tienen los dos ese borde mirad aquí en el esquema de capas si yo ocultar a esta capa veis así es como lo tengo de momento lo que tengo hecho entonces como podéis ver por aquí esto se podría ajustar así un poquito mejor por aquí esto un poquito más aquí quizá un pelín de todas formas tampoco os preocupéis si no queda exacto porque luego cuando borremos el logo que por debajo no se va a notar mucha diferencia así que tampoco importa mucho si no se queda súper exacto yo de momento lo voy a dejar así ahora vamos a hacer una cosa y es que lo que voy a hacer va a ser voy a seleccionar los dos y me voy aquí a darle a trayecto diferencia de esa manera fijaos lo que ha ocurrido lo que he hecho ha sido recortar el primer óvalo con el segundo y se me queda esta forma de aquí entonces ahora lo que voy a hacer va a ser coger y voy a hacer lo mismo pero para el para este de aquí dentro vale entonces a ver voy a coger este círculo lo voy a poner así más o menos vale esto lo pongo así si veis que como me está pasando a mí no puedo ajustar bien veis que me salta de un sitio a otro esto se puede solucionar aumentando un poquito el zoom vale esto se puede solucionar veis ya me deja ponerlo por ahí este óvalo me interesa que sea grande grande me refiero a qué me refiero a que esté por detrás hoy voy a deshacer los cambios que esté por detrás del otro para que de esa forma de esa forma como este lo echaré para atrás luego no se va a ver vale pero no quiero que se me quede demasiado pequeño así que lo voy a poner así un poquito metido hacia adentro así más o menos está bien y ahora voy a hacer con otro óvalo a ver un momento porque tengo que coger un óvalo entero vale hacer la elipse completa y la voy a poner de otro color por ejemplo de verde y voy a ajustarlo al de dentro cuando esto lo tengamos terminado vais a ver por qué estoy haciendo tantos círculos o mejor dicho tantas tantas elipses ya os dije que este ejercicio no es difícil vale pero tiene bastante trabajo porque bueno pues hay que hacer cada aro por separado y esto pues lleva un poquito de trabajo pero nada importante entonces ahora voy a coger y selecciono el de color azul y el de color verde para seleccionar los dos pulsamos la tecla shift vale la mayúscula pero no el bloque de mayúscula sino la flechita que mira hacia arriba se llama shift y selecciono los dos y voy a hacer lo mismo trayecto diferencia entonces ahora me he quedado con un aro voy a venirme aquí a las capas voy a ocultar esto y veis como tenemos un aro de color rojo y un aro de color azul entonces este aro de color azul lo voy a poner por ejemplo de color negro vale voy a seleccionar este aro y lo voy a poner de color negro y ahora mirad con estos botones que hay aquí puedo cambiar los objetos de posición es decir ahora mismo el negro está por encima del rojo pero si yo le doy a este botón que dice bajar la selección de un nivel veis ahora es el rojo el que está por encima del negro por eso os decía que el negro si nos poníamos un poquito más hacia acá no pasa nada porque luego el rojo lo va a tapar entonces ya tengo hecho ese aro y ahora básicamente lo que tengo que hacer es otro igual aquí o sea que ahora prácticamente lo que voy a hacer es repetir todo el proceso que he hecho bueno realmente el logo de toyota fijaos que si me vengo aquí a las capas tengo que hacerlo con este y con este vale hay que hacerlo tres veces en total una elipse otra elipse y otra de aquí entonces estaría genial que se pudiera duplicar y se pudiera adaptar pero no va a quedar bien vale por las cualidades que tiene el logo no va a esto no va a funcionar así que vamos a hacer una cosa y es que vamos a coger vamos a ver vamos a seleccionar otro otro óvalo bueno podemos hacer una cosa podemos hacer bueno el tema es que si nosotros este lo intentamos adaptar para hacer esto cuando lo hagamos más pequeño vemos que el grosor también va a descender entonces no lo vamos a tener de este grosor es por eso que tenemos que hacerlo otra vez así que lo voy a poner de color rojo para que lo que voy a hacer va a ser lo que sea de primer plano lo voy a poner de color rojo y lo que sea de segundo plano lo voy a poner de color negro de todas formas estos colores luego los cambiaremos vale vale pues esto lo voy a poner aquí y ahora esto lo ajusto ya vemos que al haber hecho el el círculo tan pequeño me está haciendo ahora unos bordes enormes pero no pasa nada porque yo aquí tengo mi herramienta para ponerle los bordes al tamaño que yo quiera y no pasa nada así que lo voy a ajustar lo voy a poner todo en su sitio para que se nos quede lo mejor posible y ahora pues como he hecho antes también voy a hacer un óvalo por encima de color azul que me va a servir básicamente para para recortar vale este va a ser como el que me va a permitir recortar ese óvalo y crear el hueco así que nada vamos a ponerlo ahí ahora pulsando la tecla bueno voy a ponerle el borde a uno y ahora cogiendo con el shift pincho en esos dos trayecto diferencia vale entonces ahora mismo tendría hecho esto de aquí vamos a ocultar el de abajo para ver como vamos vale pues así va la cosa de acuerdo pues vamos a hacer ahora el de dentro vamos a coger nuestro círculo de color verde por ejemplo hoy a ver seleccionamos este lo borramos este de aquí lo vamos a poner como antes más bien metido hacia adentro lo echamos para adentro así ahí está y ahora vamos a coger y hacemos otro por ejemplo rosa que no habíamos hecho ninguno y lo vamos a ajustar a este de aquí dentro esto por aquí y esto por aquí vamos a cambiarlo el borde otra vez a uno y lo vamos a ajustar a la parte de dentro entonces ahora cogemos esos dos de ahí y trayecto diferencia lo vamos a poner de color negro y lo vamos a echar para abajo vale le damos bajar un nivel entonces ahora tenemos dos formas de color rojo y dos formas de color negro vamos a hacer una cosa vamos a coger esta forma de color rojo y esta forma de color rojo y ahora le vamos a dar trayecto unión entonces ahora cogemos esta forma de color negro y esta forma de color negro que una cosa esta forma de color negro hay que bajarla para abajo eso es y cogemos eso y eso y lo mismo trayecto unión entonces fijaos como lo que hemos hecho básicamente ha sido unir esas formas y se nos queda y se nos queda y ahora pues nada ya solamente nos queda el óvalo que viene aquí en medio así que vamos a ello vamos a coger nuestra herramienta ya veis que en realidad esto no es difícil pero sí que es un poco repetitivo pero bueno es cuestión de paciencia este lo tendríamos que haber hecho de color rojo pero bueno eso se soluciona enseguida acordaos que para hacer más grande el óvalo se utiliza la herramienta esta de aquí vale siempre que hacéis más grande una figura para cambiar su tamaño utilizamos esa herramienta vale pues aquí tendríamos el primero ahora vamos a poner otro círculo este círculo de recorte lo voy a poner de color azul y con esto lo voy a ajustar a la parte de aquí esto va a ir aquí esto va a ir aquí y esto va a ir aquí mirad una cosa que se me había olvidado deciros si es que vamos a coger esto y lo vamos a poner un pelín solapado porque luego cuando lo una quiero que se una que se quede unido por ahí también se quede ahí pegado y si no no va a quedar tan bien así que eso tenedlo en cuenta vale pues ahora voy a coger esto y esto acordaos selecciono con el shift y le doy a trayecto diferencia vale pues ahora nos queda el de dentro de color negro acordaros vamos a coger y cogemos un óvalo perdón de color vamos a hacerlo primero de colores y luego ya lo ponemos negro como siempre hemos hecho vamos a coger el color verde lo vamos a poner acordaos que se quede más grande que este para que no nos dé luego problemas y luego vamos a hacer otro de color rosa ay perdón este lo vamos a dejar de color verde y ahora hay que hacer otro de color rosa que vamos a poner aquí dentro y este sí que lo tenemos que ajustar a lo que es el borde este de aquí lo ponemos así lo ponemos por aquí así por aquí así y ahora vamos a coger estos dos y lo de siempre diferencia ahora esto lo ponemos de color negro y lo vamos a mandar al fondo ahora vamos a unir todo lo rojo esto lo vamos a unir con esto y le decimos trayecto unión ahora esto de color negro lo unimos con esto de color negro trayecto unión entonces si nos vamos aquí a capas eso es el logo que tenemos y es como se nos va a quedar al final entonces realmente la capa de abajo de toyota ya no nos hace falta así que la vamos a dejar oculta y aquí le vamos a devolver ya la opacidad total este es nuestro logo y así es como se nos ha quedado finalmente a falta de cambiar los colores claro porque aquí tenemos ahora que hacer un pequeño cambio para que nos quede bien vale si os fijáis vamos un momento a ocultar esta capa y vamos a ocultar a mostrar esta capa de aquí si os fijáis el logo tiene como una iluminación esta parte está más oscura esta parte está más clara porque supuestamente le está dando la luz por aquí y esto se queda como más oscuro realmente esto es un degradado vale es un degradado que va de un gris a oscuro a un gris claro entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser hacer precisamente eso vamos a hacer un degradado entonces como lo hacemos pues pinchamos aquí vale y nos vamos a relleno en este caso el relleno no va a ser un color uniforme sino que va a ser un degradado lineal fijaos lo que ha pasado vale aquí estamos viendo algo raro lo que pasa no es nada raro simplemente es que el degradado va de rojo a transparente por eso aquí está rojo y aquí está transparente pero ese degradado no es lo que nosotros queremos así que le damos a dar aquí y fijaos lo que ha pasado nos ha salido aquí una línea entonces voy a pinchar aquí entonces este color quiero que sea un gris oscuro podemos intentar conseguir el gris oscuro pinchando por aquí o bien podemos acudir aquí a nuestra paleta como siempre vale que yo creo que va a ser lo más sencillo mirad vamos a coger un gris oscuro más o menos así fijaos a lo que es interesante aquí que veamos es que A es alfa es la transparencia entonces en este caso veis que tiene el 255 porque es totalmente opaco entonces a este le vamos a dar también un color totalmente opaco pero obviamente no va a ser un rojo va a ser un color gris clarito vale pues por ejemplo ese de ahí puede quedar bien lo que pasa es que la iluminación estaba por arriba y la parte oscura estaba por abajo pues nada este lo muevo aquí abajo y este lo muevo aquí arriba y ahora voy a coger lo que es la sombra y voy a hacer al contrario es decir la sombra va a ser también un degradado ese degradado lo voy a editar y lo que voy a hacer es que la parte oscura la voy a poner arriba y la parte clara la voy a poner abajo vale y ya pues prácticamente lo tendríamos terminado vale pues a continuación vamos a poner nuestro nombre igual que hemos hecho en todos los ejercicios pero en esta vez lo vamos a poner en color rojo imitando a lo que pone Toyota en su logo original si os acordáis en el logo original de Toyota veis pone Toyota en la parte de abajo pues nosotros vamos a hacer lo mismo vamos a poner nuestro nombre y vamos a poner un tamaño bueno un tamaño de letra no un tipo de letra que yo voy a coger el Arial Black porque además de que de que me gusta como queda es que se parece mucho a lo que es el tipo de letra que utiliza Toyota así que le voy a poner un color rojo y lo voy a hacer así grande lo pongo ya al tamaño que yo desee aquí fijaos como se nos queda nuestro logo y ya y ya simplemente quedaría ajustar las propiedades del documento para que hay hay aquí una cosa importante si tenemos seleccionado algo y ajustamos las propiedades del documento se ajusta lo que tenemos seleccionado así que es importante que no tengamos seleccionado nada así que de esa forma si le damos a ajustar veis que se ajusta a lo que es el logo pero a mi personalmente no me gusta que se quede tan pegado por eso yo en todos los ejercicios le suelo poner aquí un pequeño margen por ejemplo de 5 píxeles a cada lado ahora si lo dejo así así ya lo tenemos perfecto y y nada aquí en principio ya lo tendríamos acabado si queréis el degradado lo podéis modificar para que veis si yo modifico este este punto por aquí se queda ahora más clarito eso ya es cuestión de un poquito de gusto vale pero yo creo que al final se nos ha quedado bastante bastante bien no sé que opináis vosotros pero creo que hemos hecho un buen trabajo vale pues vamos a dejarlo y así y ya simplemente lo que tenemos que hacer es exportarlo bueno antes de nada vamos a hacer una cosa porque si os fijáis esto parece que no ha quedado muy centrado el nombre vale entonces ya que estamos voy a coger el logo además lo voy a voy a coger el logo y estos dos elementos dentro de objeto lo voy a agrupar para que se quede como un solo objeto y ahora voy a coger esto y lo que hago es objeto alinear lo voy a poner centrado con pero no con respecto al objeto mayor sino con respecto a la página vale así se centran las dos cosas y ahora sí ya lo tenemos perfecto no perfectísimo así que nada pues lo vamos a exportar como png acordaos de que nosotros también lo guardamos como svg pero en principio este sería nuestro logo número 3 que como siempre exportamos la página completa lo vamos a guardar en el escritorio que es donde estábamos guardando los logos que estamos haciendo le ponemos la extensión eso es importante y ahora le damos al botón de exportar una vez hecho eso ya se supone que tendremos nuestro logo en el escritorio aquí lo tenemos y con esto terminamos este vídeo espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica para crear vuestros logos y con los demás ejercicios que iremos haciendo iremos aprendiendo cada vez a sacarle más partido a esta herramienta pero eso será cuando en los siguientes ejercicios hasta luego chicos adiós